... Les damos la bienvenida a un nuevo programa, un nuevo espacio de Málaga por los ODS, en esta nueva andadura, esta segunda temporada ya de este proyecto aquí en Onda Color, en el que hemos dado el salto del programa radiofónico únicamente a también ese programa de vídeos, esos vídeos que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube de Málaga por los ODS. Queremos, como siempre, agradecer al área de participación ciudadana y de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Málaga que hace posible estos programas. Y para el espacio de hoy queremos centrarnos en un objetivo que también tiene mucha importancia, mucha influencia también en la vida de la gente, como es el objetivo número 8, que es el que trabaja por un empleo digno, por un empleo de calidad. Y para hablar de empleo tenemos con nosotros muchísimo tiempo aquí en Málaga trabajando con el empleo y trabajando por esas condiciones laborales y de trabajo dignas como es Arrabal. Así que damos aquí la bienvenida a nuestro estudio, a Julio García, que es orientador laboral en Arrabal. Muy buenas, Julio. Buenas, muchas gracias por invitarnos. Bueno, y vamos a empezar a hablar de cómo está ese objetivo 8, ahora mismo, ¿cómo valoráis que se encuentre ese objetivo 8? De cara al año 2030, que está también cerquita, más de lo que parece. La sensación es que desde cualquier parecido con lo previsto antes de la pandemia, aunque esté muy sobreexplotado este tema, de lo que se preveía cuando se definieron los objetivos al escenario en el que tenemos ahora, ya sería coincidencia. Tenemos un escenario en el que ha habido una revolución, una revolución creo que no es comparable hasta la segunda revolución industrial que hubo, no ha habido otro escenario como ahora, con la revolución digital que se está llevando a cabo y esto está teniendo grandes consecuencias en el empleo, se ha digitalizado muchísimo de los empleos, muchísimo de los procesos y se está viendo una situación en la que tenemos que trabajar mucho para poder adaptar a estos perfiles. Sí, porque además esta digitalización se nos ha traído aspectos positivos y negativos, ¿cuáles serían algunos de esos aspectos que trae la digitalización? Aspectos positivos, pues bueno, ya conocemos, los positivos se basan en la producción, una mejor producción y en menores costes, en menores costes para el que produce, pero sin embargo el coste que se está llevando a cabo es la destrucción de mucho empleo, se está destruyendo mucho empleo y tenemos que trabajar para que ese empleo se recualifique, esos perfiles se recualifiquen, bien en el ámbito digital o bien en otros ámbitos en los que sí puede haber nichos de empleo. Además se está extendiendo un poco la idea de que esto nos ha obligado a digitalizar y que se ha visto que se podía, ¿no? ¿Vosotros tenías la sensación de que se podía digitalizar? Bueno, se podía, no había elección, había que digitalizarse el que pudiera, también el que pudiera digitalizarse, no todas las personas tienen la oportunidad de digitalizarse, bien por su formación o bien por su situación y por sus oportunidades. Entonces estamos también trabajando para que las personas puedan tener acceso a las competencias digitales, acceso también a los equipos que se necesitan para la participación social, hablábamos y seguimos hablando de exclusión social, pero se produce también la exclusión digital. Y ahora mismo, ¿cuánto dirías que ha afectado esa exclusión digital para el grupo de gente que nosotros trabajáis habitualmente, la gente que acude a Raval para buscar esa ayuda para el empleo? ¿Cuánto diríais que se ha notado esa nueva exigencia en la gente que acude a vuestro colectivo? O sea, son los primeros en sufrirlo, han sido los primeros en evidenciar que no estábamos preparados ni las mismas entidades y por supuesto ni las mismas administraciones, la administración digital y demás para que da respuesta a las necesidades que la sociedad necesitaba. Y esto además ha llegado en un contexto también difícil, que es el contexto de pandemia, que ya nos hemos acostumbrado un poco, llevo ya dos años casi de pandemia. ¿Cómo ha influido también el tema de la pandemia en el empleo? Bueno, hubo una destrucción muy grande también de empleo desde el confinamiento, después se ha ido recuperando, se ha ido recuperando, pero no llega todavía a niveles ni anteriores a la pandemia, pero es que todavía no nos habíamos recuperado de la crisis de 2008. Tampoco ni en números de empleo ni en la calidad del empleo. Tenemos empleos que nos llegan a... Desde la crisis anterior ya se concebió o se normalizó un concepto que hasta antes no había existido desde la revolución industrial que hablábamos antes, que era el concepto de trabajadores pobres, personas que tienen empleo y aún así con empleo no llegan a cubrir las necesidades que tienen. Por eso cuando hablábamos y hablamos de los ODS es muy importante relacionar tanto el tema del empleo que nos concierne hoy como el número uno, que es el fin de la pobreza. Y el empleo va a ser uno de los que ponga fin a la pobreza o por lo menos el empleo digno. Señor, lo antes de cómo hay que redefinir a lo mejor esos objetivos, ¿cómo sería esa redefinición? ¿Cómo valoráis? Porque cada objetivo, como ya hemos dicho en otros programas, trae también sus subobjetivos, ¿no? Toda esa lista más pequeñita de objetivos secundarios, digamos, para el principal. ¿Cómo pensáis que debería variar o cómo habría que trabajar esos objetivos para llegar a esta nueva situación? En este caso, este objetivo en concreto, como bien dice, tiene una serie de subobjetivos en el que habla del empleo juvenil. Vemos que son los más afectados a día de hoy por las tasas de desempleo. En España en concreto y en el resto de Europa. Creo que los dos principales ejes serían el empleo juvenil y el empleo femenino. El empleo femenino que sigue con una precarización, dedicándose a los cuidados, sin ningún tipo de apenas de control, de supervisión. Y hasta que esto no llegue a unas cotas de las que se pretenden alcanzar, no vamos a poder continuar avanzando con unas garantías. El empleo siempre ha sido la piedra angular de todos los derechos sociales, de todas las prestaciones. En su mayoría son contributivas. Directamente para las personas que trabajan y cotizan y para el resto de sociedad. Todos sí contribuimos. Cuanto más personas haya activas y trabajando, más servicios tendremos como sociedad. Y ahora mismo, ¿cómo se trabaja esto con mujeres y con jóvenes? En esta nueva situación, ¿cuáles son las herramientas que estamos utilizando para ello? Desde Arrabal tenemos varios proyectos muy interesantes. También hay uno que me gusta mucho, que es la Escuela de Segunda Oportunidad, que es un apoyo a jóvenes que abandonaron el sistema educativo arreglado, sin finalizar la educación secundaria. Y hacemos un apoyo con un modelo pedagógico bastante innovador y de acompañamiento con unos ritmos diferentes a los de la educación formal. Y lo hacemos a través de la educación a distancia, con Radio ECA, pero acompañamos a un grupo de profesionales allí en Arrabal, que acompaña a los chicos y a las chicas para obtener la secundaria. La verdad es que tiene una tasa de éxito altísima. Casi todos los participantes terminan la secundaria y paralelamente se le apoya en la búsqueda de empleo. Y la verdad es que los resultados, como digo, son geniales y les permite retomar y retornar al sistema educativo. Muchos continúan después con bachillerato, con ciclos de grado medio y demás. Y esto le da muchísimas herramientas para poder tener un empleo de mejor calidad. Y esto redunda después en el resto de sus familias. También lo vemos, que si un miembro de la familia mejora, todo el sistema familiar mejora también. En el ámbito de las mujeres, que también me preguntaba, también uno de los proyectos que más me apasiona es el proyecto que tenemos con Mujer Emancipada, que se llama Capaces. Es un proyecto dedicado y destinado a mujeres que están en contexto de prostitución. Posibles también víctimas de trata con fines de explotación sexual. Y es un proyecto de acompañamiento. Hacemos sesiones individuales con ellas. Primero, de la reparación del daño tan potente que hay. Se encarga también la Asociación Mujer Emancipada. Hace asesoramiento y apoyo jurídico, psicológico. Y nosotros nos encargamos del acompañamiento sociolaboral. Nos coordinamos con todos los servicios del sistema de protección, con los servicios sociales, sanitarios, educativos, servicios de empleo. Y hacemos un itinerario integral con las mujeres para que puedan acceder a un empleo y, sobre todo, salir de esas situaciones tan graves como son las situaciones del contexto de prostitución. Además, es verdad que en el tema de empleo existe también este prejuicio, este prejuicio de que la gente que viene de fuera, de la inmigración, el efecto que tiene sobre el empleo, desde vuestro colectivo, ¿cómo valoráis este tipo de situación? También con población, con población inmigrante. Esta situación, como hablábamos antes, también la historia siempre se repite. Desde los primeros economistas, como eran Adam Smith y demás, ya decían que había que enfrentar a las clases o a los obreros entre ellos mismos para que el valor del trabajo no aumentase. porque ya el trabajo y la economía solo se iba a regular. Es decir, si le daban mejores condiciones a los trabajadores, tendrían más hijos, por lo que habría más obreros, por lo que habría que bajar los salarios otra vez. Pues esto es lo mismo. Vemos que nosotros mismos, la misma población, mismos trabajadores, muchas veces consideran que otra persona va a venir a quitarle el empleo y eso es un enfoque muy erróneo. Además, hablábamos antes también de cómo es necesario que haya más gente contribuyendo, porque genera una riqueza. Efectivamente. Cuanta más personas estemos trabajando en activos, mucho más servicios públicos y de calidad podremos tener. Hemos visto ahora en toda esta pandemia la importancia de tener una sanidad pública potente. Esto no se puede financiar de otra manera si no hay unos contribuyentes que soporten el gasto de la sanidad y el que tendremos más adelante, como serán las pensiones. Además, en una provincia como la de Málaga, que depende mucho todavía del sector turístico, del sector de restauración, ¿cómo está evolucionando este tema de macroeconomía dentro de la provincia? No sé si sigue teniendo tanto peso el turismo, si se está notando mejor la aparición de nuevos sectores, quizás relacionados con la tecnología o con otro tipo de empleo. Efectivamente, yo creo que es una apuesta muy acertada la visión de Málaga a medio plazo de la Málaga tecnológica que estamos viendo con la instalación de grandes empresas del ámbito tecnológico y tiene que estar acompañada de formación, tiene que estar acompañada de que los malagueños y malagueñas podamos formarnos también y se pueda generar empleo en esos sectores. En este caso, tanto el polo de contenidos digitales, ahora vi también que F5, también con la Fundación Telefónica, iba a llevar a cabo una formación bastante potente en programación y en robótica y demás cosas digitales que me encantaría controlar, pero yo soy uno de los que también tengo que... Creo que en todos los sectores tenemos que ponernos las pilas porque hoy estamos aquí, pero no sabemos dentro de 10 años o dentro de 5 años dónde vamos a estar y estas cuestiones que hacen desde Polo Digital y demás, tanto para personas desempleadas como trabajadores en activos, son súper interesantes. Si queremos que Málaga sea una ciudad que genere empleo digital, tiene que tener también manos de obra, capital humano, como lo que llamamos trabajadores cualificados, porque si no vamos a tener el mismo problema. Tanto trabajadores cualificados como viviendas, como recursos que estén acorde a ese modelo de ciudad. ¿Y se está trabajando en este sentido en Málaga? ¿O veis que se están creando esa infraestructura que va a ser necesaria? Medio solamente desde vuestro colectivo, sino en general. Yo pienso que la apuesta que hace el Polo de Contenidos Digitales y las nuevas formaciones que se están ofreciendo van en esa línea, pero creo que tienen que llegar todavía más. No sé de qué forma exactamente, hay que darle una vuelta, de qué manera podemos no solamente capacitar a las personas, sino ofrecerle también el coste de oportunidad que para tantas personas tiene el formarse, porque todos sabemos que si una persona se está formando, en la mayoría de ocasiones no puede trabajar. Y es un círculo vicioso. Tiene un trabajo precario que no puede abandonar para formarse y esa carencia de formación no le deja salir del trabajo precario que tiene. ¿Y cómo se rompe ese ciclo? Ese ciclo, pues, creo que una de las grandes apuestas será la formación incentivada, las becas y demás, que permita a las personas que por lo menos garantiza que tienen un nivel de vida al menos igual del que tienen con el empleo o mejor, si es un empleo precario, para que puedan formarse, no que tengan que renunciar a nada. Sí, porque además suele haber también este prejuicio de que al final se va a crear mucho empleo cualificado, como que la tecnología también viene a robar empleo, como decíamos antes. No sé si nosotros, bueno, vosotros notáis ese miedo allí entre la gente que dice, mira, pues, va a venir una máquina que va a hacer lo mismo que hago yo, ¿no? Pues allí, evidentemente, porque vemos que en la misma hostelería, en la misma hostelería ya hay robots que van por las mesas sirviendo las comidas, recogiendo las bandejas, y los he visto en Málaga, vaya, no los que lo haya visto en YouTube, lo están probando en algunos establecimientos, y por eso es tan, tan, tan importante la colaboración también del tejido empresarial, ¿no? Somos las entidades, las administraciones o las personas trabajadoras. El tejido empresarial es igual, igual de importante si cabe su colaboración. No solamente decir, a ver, ¿cuánto me va a costar a mí esto? ¿Cuánto me va a costar tener un robot? ¿Me va a costar 50.000 euros? ¿Y cuánto me cuesta un camarero? Al final, ¿dónde está la ventaja? Tenemos que mirar más allá, tenemos que mirar mucho más allá del coste, no solo económico, sino también el impacto que puede tener en la sociedad. Por eso hablábamos al principio de, yo pienso que desde la revolución industrial no teníamos un contexto como el que tenemos ahora. Desde el punto de vista de la ciudadanía, de la gente de a pie, ¿qué acciones podemos llevar a cabo o cómo podemos también contribuir a ese objetivo 8 del empleo digno? ¿Qué podemos hacer? Pues creo que es fundamental que nos asociemos, que nos asociemos y que participemos. No tenemos que asociarnos en entidades o en ONG o en sindicatos solamente y nada. Hay muchas, muchas formas de asociación y de que si tenemos una cuestión común, que hay seguramente muchas personas con la misma cuestión que nosotros y de manera conjunta y de la manera en la que mejor se nos va a oír, vamos a poder trasladar la petición y que se luche por los derechos al fin y al cabo de todas las personas. Y un mensaje hacia el futuro, ahora que estamos en este momento tan de cambio, tan que hemos hablado ya varias veces de revolución, de un cambio de paradigma, ¿cuál sería el mensaje hacia el futuro, hacia los próximos años? El mensaje es que ahora mismo estamos en un entorno muy volátil de incertidumbre, pero que ya se va observando que evidentemente el sector productivo no va a requerir mucha mano de obra no cualificada. Entonces, muy importante la cualificación, la cualificación profesional, tanto en la educación formal, en la formación profesional, la formación profesional dual que ya por fin está en Andalucía cogiendo un poquito de fuerza y de músculo y no parar de formarnos durante toda la vida. Muy importante la formación, siempre, aunque estemos en activo, formarnos porque de un día para otro lo vemos mucho y yo lo veo muchísimo allí en la entidad, personas que llevan 20, 30 años trabajando y de un día para otro su empresa, su fábrica, su cierra y dice ¿dónde he estado yo estos 20 años? Trabajando, evidentemente, pero el mundo es otro, el mundo es otro y ahora al reciclarme tardo un tiempo y ya caigo en el contexto de la exclusión. ¿Y somos conscientes, la gente es consciente de que tiene que hacer ese pequeño esfuerzo? Bueno, pequeño o grande. El esfuerzo es grande, yo creo que somos conscientes pero realmente no somos conscientes hasta que no nos toca en primera persona, hasta que no nos vemos en esta situación en la que ha habido una ruptura, en la que hemos perdido el empleo y vemos la dificultad tan grande de volver a ceder otra vez al mercado laboral, que mientras que siga siendo un mercado va a ser así, no somos realmente no somos realmente conscientes. Yo mismo, como te comentaba antes, llevo pensando dos años que lo aprende al tema de la programación, que lo aprende el tema de la inteligencia artificial pero sigo con mi día a día, con mis vorágenes, formándome en lo que al final hago en el día a día, no abro el campo y soy consciente de que tengo que hacerlo porque no sabemos dónde vamos a estar dentro de tres o cinco años. Bueno, pues con esa reflexión y con ese mensaje también hacia la ciudadanía nos quedamos, le damos muchas gracias a Julio García que es orientador en Arnaval por habernos acompañado en este programa de hoy, en este programa en el que hemos abordado ese objetivo tan amplio del empleo digno, el objetivo número ocho y volvemos a agradecer como siempre al área de participación ciudadana y de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Málaga que hace posible estos programas y nos emplazamos hasta los siguientes espacios en los que seguiremos apostando por explicar y por llegar a comprender mejor esos objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Gracias por ver el video.